Jalisco Muchacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Que es Guadalajara Y me gusta escuchar Los mariachis cantar con el alma Sus lindas canciones Oír como suenan esos gitarrones Y echarme un tequilas con los valentones Hoy Jalisco no te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachar este grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Día México Las mujeres se quiere a la buena Porque es peligroso Quiere a la mala Por una morena Echar muchas balas Y bajo la luna Cantar la chapala Ay Jalisco 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 Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Que es Guadalajara Hoy Jalisco No te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pachar este grito Que lindo es Jalisco Palabra De honor Españe a ti Españe a ti Españe a ti Yo vine al mundo En España España de mis amores La tierra de los toreros Las mujeres Y las flores No hay tierra como la mía Con su alegría y su sol Ay, qué venidas le tengo Al que no nace Español Tierra de mi corazón Tierra de mi corazón Tierrecita de mi vida Más rojito de claveles Tú eres mi sola ilusión Tú eres mi sola ilusión Si me pierdo por el mundo, con que me busquen en España, tierra de mi corazón, tierra de mi corazón. Con que me busquen en España, tierra de mi corazón, tierra de mi corazón. ¡Vamos, bella! Esparpita fuerte la vida, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. No le aflojizca a patán, guacha, 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 dale nomás. ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. Hásele punta al champío, toro, 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 buena patrón. ¡Vamos, bella! Cuentar con la fiesta linda que es el rodeo que encierra, el sentimiento del guaso que vive amando a su tierra. Así campea el coraje de su amor, la gananura. Y en comunión de virtud es la tradición que perdura. ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! No le aflojizca a patán, guacha, 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 dale nomás. ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va! Hásele punta al champío, toro, 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 buena patrón. Yo siento en el alma Tener que decirte que mi amor se extingue como una pabeza Y poquito a poco se queda sin luz Yo sé que me quieres, que soy tu delirio Y que en esta vida he sido tu cruz Ay, amor, ya no me quieras Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte ya Me da pena que sigas sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te brindara Y poder alejar y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieras Ay, amor, ya no me quieras Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte ya Ay, amor, olvídate Ay, amor, ya no me quieras Gracias por ver el video